Como saben, la ministra de Trabajo estuvo en Canarias para firmar con el presidente de Canarias el Plan Integral de Empleo para Canarias. Y en esa reunión y en la comparecencia posterior ya anuncié que a comienzos de septiembre tendríamos nuevas reuniones con trabajo, con migraciones, con turismo, con distintos ministerios. Hoy es 1 de septiembre. Hemos tenido una reunión aquí en Madrid y también telemáticamente han estado las consejeras de Empleo y también de Turismo del Gobierno de Canarias con la ministra y su secretario de Estado y su directora general. Y creo que ha sido una reunión muy importante porque estamos a la víspera de que este día 4 tengamos la primera mesa social tripartita. Día en el que además se va a producir también el Consejo de Relaciones Laborales de Canarias, en el que se va a hacer una propuesta. Esperemos que sea también unánime en el ámbito de nuestra comunidad autónoma con sindicatos y patronal. Y esperando que ese día 4 se pueda tener un acuerdo, lo relevante, lo importante, es que hemos puesto sobre la mesa cuestiones que ya conocía perfectamente la ministra de Trabajo. Y es que hay una disposición adicional, undécima, recogida en el decreto ley aprobado por el Congreso de los Diputados, que establece la singularidad y las especificidades de Canarias como región ultraperiférica y ante la situación de los ERTE. En caso de prorrogarse ERTE para alguna comunidad, indudablemente la que tendría ese puesto de salida sería Canarias, porque es la única reflejada de manera específica en el plano legislativo y regulado en un decreto ley. Y, por tanto, hay una serie de especificidades que se han expuesto con claridad. La primera es que más de 800.000 personas siguen aún en ERTE, de más de 3 millones que hubo en el momento en el que se detectó el estado de alarma. La mayoría de ellos están relacionados con el sector del turismo. Y si hablamos de una región que vive del turismo, sale automáticamente el nombre de nuestra tierra, de Canarias. Por ello, creo que es relevante, es una petición del Gobierno de Canarias, también de la patronal canaria, el que en estos momentos y después de la fase 1 de los ERTE, del proceso que ya hemos vivido y ahora que se empezará un segundo, tengamos en cuenta que los incentivos deben aplicarse si hay posibilidad de recuperar a personas que estén en ERTE porque hay demanda. Es decir, que se activen los incentivos acorde a cada situación. Y eso, repito, que es una petición del Gobierno, que la ministra también la recoge, la va a plantear a la mesa y también la hace la patronal canaria. Y también desde el punto de vista de los trabajadores, aquellos que lleven más de 180 días, en estos momentos, con los ERTE actuales, pasarían a cobrar del 70% al 50%. Y creemos que eso no puede ser, lo entiende también, lógicamente, la ministra de Trabajo. Lo va a plantearse, que también los sindicatos, porque no podemos hacer que después de que estos ERTE se tienen que prorrogar, los trabajadores sean los sacrificados y tengan menos salario, cuando esos ERTE deben mantenerse en el tiempo. Y, por tanto, la noticia más importante es que los ERTE se van a prorrogar. Los ERTE se van a prorrogar. Y vuelvo a decir lo que he dicho en todas las manifestaciones. Debe hacerse el tiempo que sea preciso. Ojalá al menos necesario, pero si son tres meses serán tres, si son seis, seis, si son ocho, ocho. Indudablemente, cuando la economía en Canarias y también en el conjunto del Estado mejore, tengamos circunstancias que permitan tener una actividad normalizada, pues entonces empezaremos a hablar de los ERTE como una etapa superada. Pero, entre tanto, y en estos momentos es absolutamente imprescindible que esta herramienta clave de fondos públicos, que se somete a diálogo social, se mantenga en el tiempo para Canarias es fundamental. Estamos ahora en los meses claves de la temporada de invierno y, por tanto, se va a plantear en la mesa del cuatro la prórroga de esos ERTE y será el tiempo que sea necesario. Y cuando acabe ese periodo de tiempo, debe haber una disposición adicional con la comisión tripartita que vuelva a reunirse en caso de que se tenga que volver a prorrogar. Y creo que eso lo tiene perfectamente claro el Ministerio de Trabajo. Los ERTE se deben prorrogar el tiempo que sea preciso y es quizás la mejor noticia de la reunión de hoy. El sector turístico es multidisciplinar. Estamos hablando de alojamientos turísticos, pero también de renda car. Estamos hablando de espectáculos, estamos hablando de distintos sectores. Por tanto, la autoridad laboral, en este caso la Dirección General de Trabajo, establece en Canarias, en este caso, en nuestra comunidad, que los sectores turísticos son diversos. Y, en ese sentido, se va a plantear también en la mesa social. Yo apelo también a los representantes de la mesa social, porque la disposición adicional fue lograda después de cerrarse el acuerdo de la mesa tripartita con patronal, sindicatos y gobierno de España y fue producto de una negociación de última hora entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España, elevándolo la ministra de Trabajo al Consejo de Ministros al día siguiente. Y estoy en permanente contacto tanto con la patronal, los sindicatos y los representantes de las empresas para que el día 4 se ponga también sobre la mesa la disposición adicional, su defensa y la realidad de Canarias. Y en eso lo tenemos que hacer todos. Por tanto, decir hoy a tres días de cómo se va a regular el nuevo decreto. Lo importante es que el actual, el que está vigente, tiene una disposición específica para nuestra tierra, que es la puerta de entrada para la prórroga de los ERTE de Canarias. Y espero que de las negociaciones, ojalá al 4 podamos tener un acuerdo, si no la siguiente semana, cuanto antes, poder tener un acuerdo que sea el más satisfactorio posible. Y termino diciendo que en este sentido, en esta situación, que nos gustaría no vivir, que haya personas que estén en ERTE, que no queremos ni ellos son los primeros que pasen a ERE, que se mantenga la relación contractual, nos necesitamos todos. Hay que defender en la mesa tripartita la realidad de nuestra tierra. Y, por tanto, así se lo pido a los representantes de la patronal y de los sindicatos. Ayer hubo comisión de turismo y a la patronal también le he trasladado, como los partidos políticos, que la unidad de acción es la que ha funcionado cuando se ha defendido nuestra tierra. Ha habido negociaciones de partidos políticos. Estamos a las puertas de un posible presupuesto en nuestro país. Y es clave para Canarias tener el primer presupuesto después del año 2018, en el que aprobamos el nuevo Estatuto de Autonomía del Nuevo Refis. Sin embargo, no hemos tenido presupuesto regulado y ordinario. Creo que son momentos de echarnos una mano a todos, de arrimar el hombro, de pensar en las personas que están sin empleo en Canarias. Hoy han salido los datos. Hay un ligero aumento de empleados en Canarias, pero estamos lejísimos de los parámetros que hubiésemos querido tener. Íbamos muy bien en los meses de enero y febrero del año 2020. Y marzo, llegó el 14 de marzo, y la economía canaria y la española. Y la europea y la mundial han tenido un batacazo sin precedentes. Y es momento de recuperarnos. Y para eso, repito, apelo a la responsabilidad de arrimar el hombro todos y separar diferencias. No es que tenga información. Los datos son objetivos. El parámetro en el que Alemania establece que una región debe ser considerada como no segura para viajar y, por tanto, aplicarse por cuarentena, quienes regresan de esa zona son 50 positivos por 100.000 habitantes y Canarias está por encima de esos parámetros. Hemos sido la comunidad, y a día de hoy seguimos siendo la única comunidad española en donde esa recomendación no se establece, lo cual ha permitido tener durante este tiempo la presencia de turistas alemanes. Los números son los que tendremos que poner sobre la mesa, como nos ha ido en el mes de julio. Es evidente que estamos en una situación, lo vemos aquí hoy, lo vemos en cualquier lugar en donde no hay turismo, la gente no sale, se quedan en sus países, y, por tanto, esa decisión se podría tomar en cualquier momento por el gobierno alemán. Lo más importante es que podamos frenar la curva epidemiológica en Canarias, frenar esos contagios, comenzar a remontar hacia la baja y que cada vez sean menos para la temporada de invierno, que empezará en octubre, ofrecer Canarias como un destino seguro. Seguimos peleando la mayor seguridad en puertos y aeropuertos, tenemos una singularidad en los territorios archipiélagicos, y eso llevamos peleándolo con la Unión Europea, con el Gobierno de España, y lo vamos a seguir haciendo intensamente. Y repito que en estos momentos la prioridad es contener el número de contagiados, volver a la normalidad que teníamos a finales de julio, y a partir de ahí, que a partir de octubre podamos tener otra vez turismo internacional, sabiendo que la única solución definitiva es la vacuna. Sin vacuna y con pandemia en el mundo, seguiremos teniendo problemas para poder salir, disfrutar del ocio, estaremos preocupados por otras cosas, por la salud y por la vida, más que por el divertimento. Nos ha tocado esto a todos en estos momentos, pero lo vamos a superar.